Resaltando los valores de nuestra Zulianidad Magazine Zuliano, el que presenta lo cotidiano Lo que le gusta al venezolano El programa número uno, pa' que disfruten hermano Magazine Zuliano, el que presenta lo cotidiano Lo que le gusta al venezolano El programa número uno, pa' que disfruten hermano Magazine Zuliano Amigos de nuevo en el Magazine Zuliano Siempre de la mano con nuestra Zulianidad Siempre recogiendo las cosas nuestras Lo que le importa al Zuliano en el día de hoy Estamos respirando Zulianidad Estamos en, gracias a Darwin Romero Montier En Alborada 100.9 En compañía del Zulianísimo Ramón Soto Uldaneta A quien le damos la bienvenida Nuevamente al Magazine Zuliano Para hablar de, hay muchos comentarios hermano En el ambiente Queremos recoger la impresión y felicitarte porque la gaita que compusiste Está dentro de las grandes del segundo festival de la Secretaría de Cultura de Estados Unidos Gracias hermano, gracias a ustedes Muy buenas gaitas tengamos, buenas noches Primero debo decir, agradecerte la invitación Y debo decir que yo no soy compositor Ni pretendo serlo No, no es mi oficio, no es mi profesión Solo hicimos una letra Un buen día, nos la pidió Dayron Afanador Y la musicalizó, le puso la música Ciro Ferrer Que tiene una historia además muy bonita El humero del pesebre Se refiere a aquel vetusto árbol de uvita playera Que estaba en una esquina del patio Donde se hace regularmente el pesebre de Canchancha Que arriba este año, 2015 A la edición 57 Y cuando yo voy entrando Recuerdo con Leonardo Núñez Martínez Hoy en día director del zoológico Parque Sur de Maracaibo Del Zulia Y con el poeta sencillo Miguel Ordóñez Eran ya horas de la tarde Habíamos dejado a José Cruz El poeta que iba rumbo a Mara Al municipio de Santa Cruz de Mara Y ya eran Germán y amigos Cerca de las 6 de la tarde El sol del ocaso Fue el primer impacto que uno tuvo Metió, enganchó sus rayos Blanquianaranjados, rojizos Entre las ramas del uvero Eso quedó allí Quedó el hilo allí de luz Que se viene a conectar luego A la palabra pensada Para escribir La letra del uvero del pesebre De manera que yo felicito a Ciro Y a unos muchachos muy trabajadores De Destello Zuliano El hilo extraordinario Que por muchos años Acompañó Ese remanso de paz Que está allí al norte De la ciudad de Maracaibo ¿Cuál es el pesebre de Canchanche? Bien Ramón Pero vos tenés esa musa poética Porque de pronto está el inicio De una larga carrera Como compositor Dentro de la gaita O distintos géneros Porque Ya antes habíamos escrito En verso Correcto En verso Pero ahora está ahí plasmado Está ya dentro de un festival Primera vez que está en un festival Sí Y Retrocedemos el tiempo Y cuando te tocó el discurso En la asamblea nacional Que se instaló aquí En el día de Bermúdez Cuando la gaita fue proclamada Patrimonio Cultural De Venezuela Ahí te tiraste un discurso Largo Y bastante pronunciado Con unas palabras precisas Gracias Y que la gente Asimiló de una manera Muy positiva Ahora ¿Vos pertenecés A la directiva de Fundagrade? No Quitaron esa Porque es que Dicen que Hay esa Digamos Porque este programa Tiene Una Diligencia Precisa Que es Lo que está en la polémica Que hay en estos momentos ¿Qué es lo que está en la polémica? Hay una polémica Creada por distintos medios de comunicación E incluso liderada Por Romano Montier Donde dicen Que las gaitas que están No son las que tienen que estar Y las que tienen que estar No están allí Bueno Cada quien tiene su criterio Yo no La gaita del año O las gaitas del año No pueden quedar Al arbitrio pontifical De nadie De nadie Por mucho magisteri Por mucho Importante que sea Tiene sus 15 gaitas Bueno Se las respeta Yo tendré otras 10 Otras 15 Otra gente Por ejemplo En estos días En sabor 106 Hice una especie De sondeo Y sale Como la más popular La de los hermanos Bermúdez De la costa oriental Del lago De manera que Entre gustos y colores Como dice la máxima No hay nada escrito Tiene su criterio Lo que si es importante Creo que Porque le hacemos un flaco servicio A la gaita Y al movimiento Es disparar a mansalva Es la descalificación permanente Es arrebatar Como aquellos que Si ganan Perfecto El CNE Sirve Pero si no ganan No, arrebato Y no sirve eso Te voy a dejar una pregunta Porque vamos a hacer Una pausa comercial En las redes sociales Hay una guerra Inclusive Que están involucradas Varias personas Y de hecho Hasta Ramón Alí tu hijo Que es uno de los jóvenes Que tienen un talento increíble Que van naciendo A defender nuestro folclor Está un poco decepcionado De este ambiente Al regreso me vas a A decir Por qué Está en esta situación El hijo tuyo Que no tiene nada que ver Con todo esto Vamos a hacer una pausa Y ya regresamos con más Del Magazine Zuliano Feliz Navidad De nuevo amigos En el Magazine Zuliano Estamos en Alborada 100.9 Aquí está nuestro hermano Darwin Romero Montiel Al mando de esta Estación Radial También tiene un café Que se puede llamar De la Trova Este es el punto Zuliano de la Trova Que maravilla además Acá en plena calle Carabobo Justo frente a la casa natal De Udon Pérez Maravilloso No es que podéis venir para acá Esto es una maravilla Una maravilla Te refresco Ya la pregunta está hecha Pero cuando hay estos Festivales donde está Involucrado el dinero Nos recordamos del festival Aquel Que la hacía voladora Ajá Cuando la chupa chupa Ante le meten Otros problemas Siempre hay Siempre hay Estas diatribas Estos problemas Que piensas Ramón Y respondeme esta pregunta Que te dejé al aire Porque cuando un joven Como Ramón Alí Con tanto ímpito Con tantas ganas Que tiene de trabajar Y de seguir los pasos De su padre Ramón Soto La neta Dice que estoy frustrado Estoy decepcionado De la gaita Y los gaiteros ¿Por qué? Voy a empezar Con lo segundo Con dinero Y sin dinero También ha habido Diatribas De esto sabemos Porque En la gaita Si recordemos Aquellos festivales En Ondas del Lago En la propia Fonoplatea De los éxitos El Virgilio Carrullo No El Virgilio Carrullo Ahí no había nada Monetario Si señor Nada Absolutamente nada Y en ese sentido Déjame decirte lo siguiente Y a ustedes también Porque el año pasado También hicimos una letra Homenaje a Jack Pérez Y a Joey González Que se fueron juntos Prácticamente Y Ricardo Portillo La vio Dijo esto está bueno Voy a ponerle música Le puso música La grabó Profesionales de la gaita Y estuvo allí Casi que entra Donde de paso Yo aplico Alguna figura literaria Porque si bien No ponemos música Pues lo literario La preceptiva literaria Si la conocemos Un poco Sí señor Como para Hacer las cosas bien Allá hacemos incluso Una figura Llamada aliteración En la gaita pasada Que es la repetición De sonidos En sílabas Y consonantes Para lograr un efecto Vos vais De la gloria En pos con Joey Abriendo los brazos Y la voz Del cañonazo La va a ser Junto a vos A propósito La O Que es una vocal fuerte Que da la sensación De la bomba Del cañonazo El bond Y la S Que da la sonoridad Del fósforo Cuando enciende O sea que esa gaita Tenía incorporado Fuegos artificiales Como quien dice No fuegos artificiales Bueno la figura literaria Que sobre este baremo Pudo entrar No entró Yo no dije nada Ni absolutamente nada Que bien Pero déjame decirte Que hablando de lo crematístico No es lo que nos mueve En el caso particular Yo el año pasado Le comuniqué a Luis Padrón Que si esa gaita ganaba Lo que a mi me correspondía Yo se lo daba a Flor Y a los familiares de Jack Primera vez que lo digo públicamente Mucha falta que le haces a ver Y este año Lo que le corresponda A este servidor Ya se lo había manifestado Hace varias semanas A Dairon Antes de todo este Pero esto es una premisa Aquí pública Lo que a mi me corresponda Yo se lo voy a dar Ese dinero Va a servir Si es que llego a ganar O llega a ganar Lo que le responde Al autor de la letra Va a servir Para sustentar Económicamente La grabación Y el disco De una o dos Agrupaciones infantiles Importante Lo de las grabaciones Eso va a ser así Lo de Ramón Galí Bueno Es un muchacho Que va comenzando Con mucho talento Me sorprende gratamente La forma de escribir Y de expresarse En los medios Todo esto Por supuesto No solamente Decepciona A un muchacho Como Ramón Galí Sino a las nuevas generaciones Que ven En alguna persona Un maestro De la palabra Por su forma Si sería bueno Si sería bueno En estos días Cuando estamos Como que Acercándonos A la Suprema fiesta ¿Verdad? Universal Para el mundo Cristiano católico Que es La navidad Y que está Que está expresada Impresos Allí En ese festival Creo que Clasificaron Solo 71 temas Y son dos entidades Distintas La garra gaitera Y la cuadra gaitera Del mismo Y se permitían Tres gaitas Por compositor Eso está estatuido Allí Está permitido Perfectamente Y si llegó con dos Bueno De todas formas La pregunta Creo que es pertinente Para él Para Miguel Y no para mí No porque Vos sabéis Lo que son Los reglamentos De este festival Y ya lo voy a decir Si está allí De todas formas Sería muy saludable Que los cinco miembros Del jurado Estuvieran aquí En este programa Yo hice Pero no uno ni dos Sino los cinco Yo traté de comunicarme Con varios Hablé con Jesús Morillo Hablé con Con José Rafael Rivero José Rafael Rivero Y me dijeron Que estaban Indispuestos Y lamentablemente Para que seguir Haciendo esfuerzo Hemos tenido aquí Esta semana Distintos personajes Que han puesto Su punto Sobre Para saber Esta disyuntiva Que hay Vamos a hacer Una pausa En el magazine Y ya regresamos Con la parte final Huele a navidad Por acá Por esos lares Con los cardenales Que están tocando ya Abrazo amada Suena encampanada La cena está preparada Noche de felicidad Bueno Magazine Zuliano Es mío Es tuyo Es de cualquiera Artista Zuliano Magazine Zuliano Es Resaltando Los valores De la Zulianidad Que tal ¿Qué tal? Ja, 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 ja El magazine Magazine Zuliano Le desea Todo el pueblo Feliz navidad Feliz navidad Y prospero año nuevo El magazine Magazine Zuliano Ramón Soto Tulaneta Presente En el magazine Zulianísimo En el magazine Zuliano León Magno Montiel Lo tuve aquí Y me dijo Que la gaita tuya Nada más que la ponías Vos en tu programa Bueno Que no se escuchó Que por qué estaba En ese festival Yo no De que se escuchó Se escuchó Porque si fue solamente En mi programa Mi programa Tiene 39 puntos De Cher Hay otros Que están En esa misma Hora Que están Como de 14 O 15 Es decir Que si se escuchó A esa hora Está El sabor Gaitero Que lo maneja León Magno No sé Está también La gaita Antoñona De Chiquinquireña Muy bueno Por cierto Hay muchos Más Gaitero Bueno Pues yo entiendo Que es la que más Ha sonado En esta semana Es decir Que esa Ese disparo A mansal Y esa Esa Ese material Del cual Se compone El abono Verdad Que ha salido De la boca De ciertas personas Ha servido Como un gran Fertilizante Para el ubero Y ahí está Pues Ahí está En todos los Espacios Hercianos Del Zulia Está el ubero Del pesebre Como hombre de radio Que conocéis La gaita Perfectamente Está el zaperoco De Argenis Carrullo Con el grupo clase Que maneja Este muchito Denis Arau Tiene muchos futuros Denis Por cierto Está también La dalitasía Que canta Papu Papa Un tema de rebelión Que a mi particularmente Me gustaba mucho El luchador Exacto El luchador Que canta Jerry Sánchez Invitado con rebelión Gaitera También está Una de energía Gaitera Hay muchas gaitas Que sonaron muchísimo Que lamentablemente No entraron En ese sentido Bueno probablemente Si yo hubiese sido jurado Hubiese entrado Un par de esas gaitas Pero el jurado Determinó otra cosa Y entonces El zaperoco Bueno Para mi no es la gaita Más popular Si eso es lo que Quiere saber Es popular No es lo que yo quiero saber Ah bueno No pues yo se los digo Se los digo Es una gaita buena Está metida Se oye Argenis Carrullo Por Dios Es un fenómeno Cantando Todo lo que canta Lo hace con gracia Y muy bien Dennis Araujo Es un muchacho Que tiene mucho futuro Va comenzando Y probablemente En este comienzo Hay cosas Que ha hecho Con madurez Otras no Pero ahí va En franco avance Tiene mucha capacidad Y creo que Que tiene futuro Presente y futuro El grupo clase Fíjate La balde Alex Araujo Su hermano Maravilloso arreglista Pero al menos Lo que en mi programa Que repito Gracias a Dios Está en primer lugar De sintonía Por encima de muchos Lo dicen las encuestas Y esto lo digo Con mucha humildad De paso Porque la encuesta Dice eso Primer lugar Regaiteando con sabor Segundo ninguno Y después va el resto En esa hora Ahí está Ahí están los números De dos o tres encuestas Que han hecho Incluso las propias Toldas políticas De lado y lado Ahí está Entonces En esa En esa medición Que hacemos Fuera del aire Con los oyentes Que son muchos Son centenares De llamadas a diario Pues la que gana Es buena Es el pico Por ejemplo Gana un día Otro día Gana regresó La piragua Y otro De manera que Si fuese El zaperoco ¿Qué se llama? El zaperoco La más popular Pues Hace una constante Que A lo mejor Si yo soy jurado Hubiese quedado allí Pero No está Pues repito En el jurado Finalmente Yo lo que quiero decir De nuevo Chico Reiterar Que estas cosas No son saludables Para la gaita Ni puedo yo Arrebatar Porque no ganó El mío Porque trabaja conmigo Y es esto Lo que yo digo No No chico No puede todo Tener el agua bendita De San León ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay que respetar Los criterios De cada quien Hay un jurado ¿Quién puede descalificar? A Rafael Molina Vilches A Jairo Gil A José Rafael Rivero Que es un extraordinario Poeta y hombre De la radio Al propio Eduardo Morales Por Dios Chico Barítono El mismo Jesús Morillo Que es un público Y notorio La diferencia Que hemos tenido En los últimos años Hay que reconocer En Jesús Que es un hombre Conocedor Como para estar En un jurado Calificado No entró Bueno No entró Ahora ¿Quién determina Sobre la base De qué baremos Determina Qué es lo más popular O no? Ah porque eso No es la emisora mía Y yo la pongo Diez veces No pues Compañero Está equivocado Totalmente equivocado Si es así Si es así Lo que Está equivocado Entonces Yo creo que Lo importante es Asumir En todo caso Los errores Que son corregibles Ahorita Después Quizás no se pueda Recoger el agua Y profundizar Que confluyan Que converjan Los aciertos felices Para celebrar Que todavía En el Zulia La gaita Tiene peso Y que es digna De un festival Gaitero Y lo más importante Que la gaita Es el Zulia Es la cuna de la gaita Y tenemos que dar el ejemplo Así es A nivel nacional E internacional Ahora que la gaita Está saliendo De nuestra frontera Y aquí es donde Tenemos que dar Ese ejemplo Para que En otros estados Sea bienvenido En otros lugares De Venezuela Tengo entendido Que este bochorno Que está sucediendo aquí Está causando Mucha pena Y lo lamentable Como jóvenes Como tu hijo Ramón Ali Esté pasando Por esta decepción Por esto que está sucediendo De verdad que es lamentable Bien Hasta aquí hermano Gracias Ojalá la gaita Salga llen de fronteras El Zulia Y no las conductas Si señor Será hasta una nueva oportunidad En el Magazine Zulia Magazine Zulia Magazine Zulia Mága Zulia El que presenta Lo cotidiano Lo que le gusta Al venezolano El programa número uno Pa' ¿Qué dices qué hermano? Magazine Magazine Zulia 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 Zulia